Rillo Patrón, a Guardalotti, también Heredia, también Milano, también Toledo que la pierna hacia atrás, el olpe de cabeza, el remate, ¡GOL! ¡Heredia! ¡GOL! ¡GOL! Y la definición de Heredia, prácticamente por encima de Matías Ibáñez, aprovechando su aparición para pincharla por encima del arquero, buena definición, Heredia anticipándose a todos, para poner el partido 2 a 0, en un momento en donde a Atletico le estaba acostando un poco, buena aproximación con cabezazo hacia atrás de Toledo, Atletico 2, Ras en 0.